Ok, pues bueno, mi sola área física ya llegó y Torito me había pedido de favor que si no podía grabar un unboxing para todos los de este grupo. Y bueno, pues yo nunca he hecho un unboxing, de hecho ahorita me las voy a arreglar para ponerle un tripié a la cámara y pues para mostrarles qué es lo que tiene adentro. Ok, pues bueno, voy a empezar. Y pues bueno, vi que tenía aquí estas cintas, las voy a ocultar. Bueno, ya pude abrir aquí esta parte, ahora voy a tratar de abrir esta otra parte. Ay, no sé si está enfocando bien la cámara, de verdad, si sale algo mal, una disculpa porque no estoy acostumbrada a grabar cosillas. Ay, os juro que quisiera. Ok, pues ya está aquí. Este es el momento de la verdad. Oh, mira aquí viene con el papel de puja. Wow. No viene nada adentro. Bueno, podemos dejar la caja acá de este lado. Y aquí está. Wow. Wow. Qué bonita. Gente, sí, está bien todo. Pues aquí está la parte de atrás. La parte de adelante, la costilla. Está muy, muy gruesicito para hacer una caja de DVD normal. Ok. Pues aquí vienen más cositas. Oh, my God. Viene un stand. Viene un llavero. Vienen unas calcomanías. Calcomanías, perdón. Calcomanías. Qué padre. Ay, qué hermoso. Una tarjetita. Y una tarjetita de Clipsons. Qué hermoso. Pues aquí viene el disco. Y aquí viene un manual. Supongo que es un manual. No sé. No lo he visto. Cuidado. Ay, mira qué hermosa la imagen de las solarias. Qué hermosa. Sí, es una guía. El otro Peach Tonic ya está desactualizado, pero pues se entiende. Qué hermoso, qué hermoso. Me encantó. Y pues eso fue todo. Espero que les guste este unboxing. Bye.